Diciembre es el mes más esperado por todos los dominicanos por grandes razones. Es el mes de la Navidad, de compartir en familia, la cena de Nochebuena y de fin de año. Y también porque es el mes donde se recibe la mayor cantidad de ingresos, debido al pago de la regalía pascual o el doble sueldo como es conocido popularmente. En nuestro país, en el Código de Trabajo, establece que los empleadores deben entregar el sueldo 13 a sus empleados, popularmente conocido como doble sueldo. Al tratarse de un ingreso garantizado, es casi imposible no empezar a hacer planes adelantados o incluso incurrir en deudas para pagarlas en ese momento. Hay quienes utilizan esos ingresos para gastos extraordinarios que no pueden cargar al presupuesto mensual, como la compra de enseres del hogar relativamente costosos, reparaciones o implementación de mejoras en el hogar. De manera general, no se puede hablar de un destino ideal del doble sueldo, pues esto dependerá de tu perfil financiero y tus prioridades actuales. A continuación, Albert Mena recibe invitados para hablar sobre el doble sueldo. Bueno, ahí está el tema. Hablaremos del doble sueldo. Una época muy esperada por los dominicanos, en especial por el tema de todo el mundo cobra su doble sueldo, hay movimiento en las calles, hay compras, hay cambios en el hogar. Y bueno, hablaremos de todo eso aquí en Más Roberto. Pero antes, debo darle la bienvenida a mis invitados. Aquí está con nosotros el pastor Randy Sedano. ¡Ay, sí! Agradecidos del placer en su sintonía con este que es el que más se ve y se disfruta. Más Roberto, gracias por estar ahí con nosotros. Eso es correcto. También recibimos a Ian Carlos de Actívate con los Famosos. ¡Hey! Profesor, qué batalla, profesor. La real. La real. El compromiso es hasta las 3 de la tarde con el que más se ve y se disfruta, Más Roberto. Bueno, también le damos la bienvenida directamente desde la novia del Atlántico. Según reportes, atención, el tipo vino con su doble sueldo. Aquí está, el querido. ¡Eh! ¡Que sí! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Albert! ¡Feliz Navidad! ¡Eh! ¡Feliz Navidad! ¡Eh! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Eh! ¡Sí! Señores, hay más, Más Roberto. ¡Sí! ¡No es correcto! Aquí la recibimos a ella, a la reina Isabel. ¡Wow! ¡Wow! Gracias, gracias por la invitación. Aquí una vez más, Más Roberto. Bueno, pues aquí está, La 30 RD. ¡Ahí sí! Buenas tardes. La 30. Buenas tardes, buenas tardes a todo ese público que sintoniza Más Roberto. Les quiero decir que disfruten mucho y gasten poco. ¡Que estamos activos! ¡Eh! ¡Buen consejo! También recibimos a Elba Díaz. ¡Hola, hola, hola! ¡Muchísimas gracias por la invitación! Y un beso a todas las personas que están sintonizando. Mira, la magia de la televisión, de las redes sociales. Yo sé que a ustedes a veces los confunden y dirán, bueno, pero yo no sé, yo lo vi en un sitio, lo veo en otro. Pero nosotros estamos en vivo en este programa, Más Roberto. ¡Cierto! Siendo las 12 y 54 del mediodía, usted se preguntará, no, pero ¿y cómo fue que lo hizo? Bueno, pues sí, él está aquí. Vino directamente desde Orlando a este segmento. Luego de arrasar allá en diferentes actividades, el MC más caro, la Lámpara Humana. ¡Sí! ¡Maria Chibuda! ¡Maria Maris! ¡Maria Maris! Lámpara por ahí, venga, que hay usted. Pero usted amaneció en Orlando, ¿y qué hombre es usted? Y desperté aquí en República Dominicana. ¿Sabe que nosotros, gracias a la magia de las aeronaves, nosotros podemos trasladarnos a cualquier parte del mundo? Rompemos por ahí y nos movemos para acá. Agradecido con la gente linda siempre del estado de la Florida. Mis socios y hermanos, King Ray Promotion, y toda la gente linda que va a cada una de las actividades que siempre estamos amenizando por allá, el mejor número 3 de la liga, te habla. El mal capaz, el mejor número 3 de la liga. ¿El mejor número 3? Sí, sí, yo soy el número 3. ¿Y el 1 quién es? No, porque ya yo me jalté de ser el número 1. ¿Ya usted ahora es el número 3? ¡Qué humilde! Y de número 1 bajé a número 2. Y me gusta ser el número 3 ahora. Ok, ahora en Navidad usted va a ser el número 3. No, 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 ya me dice mi posición. El número 3, el mejor número 3 de la liga. Ok. Mariachi. ¡Que vive Mariachi! Mariachi, dentro de los cambios que vamos a tener en el 2023 en el programa, ¿qué tiempo tú crees que debemos darle al querido para que hable? Bueno, como hay tantas cosas que están pasando, muchos se van, otros se quedan. Asegúrense ustedes, todo el que esté ahí, que tenga un micrófono nada más, asegúrense bien que fácilmente los cambios empiezan por donde nadie, por donde no es. ¡Qué noble, qué noble! Señores, vámonos de inmediato con el tema y yo quiero hablar del doble sueldo. Pero antes de hablar del doble sueldo, debemos recordar, Mariachi, que hoy en el Estadio Quisqueya, a partir de las 5 de la tarde, tenemos el juego de leyendas. El juego de leyendas, ahí estaré yo compartiendo con todos ustedes. ¿Dónde voy a acabar con un mito de que por qué yo soy el mejor? ¿Hoy? Sí, hoy se acaba el mito. Bueno, ahí estará el mito. Vayan a ver ahí a la lámpara humana. Duro en bicicleta, duro en basquetbol, duro en pelota, duro en todos lados. Cuánta humildad. Ahí hay un juego, miren la dinámica, ahí habrá un juego de leyendas y celebridades de softball, bien interesante. También habrá un home run derby de los peloteros nativos de cada equipo, pero sobre todas las cosas, ir a este tremendo homenaje que le tienen a Albert Pujol en el día de hoy en el Estadio Quisqueya, donde hoy es su retiro oficial aquí en el país. Viene el conejo. ¿Viene? Viene el conejo. Bueno, hay muchas sorpresas en el juego de leyendas, oiga lo que le estoy diciendo. Lo quiere mucho. En San Pedro, escuché que lo anunciaron a usted de manera específica en el juego de las estrellas. Albert Mena estará allí. Sí, ahí estaré en el staff de animación. Referenciando al grande. Ahí estaré en el staff de animación junto con Orlandito Méndez. Qué bien. También estará ahí José Mena, estará también Ricardo Rodríguez, Natacha Peña, Choco Deporte, Johnny Trujillo, Enriquito Rojas. Un staff completo de animación. ¿Y a qué hora que yo voy a hablar entonces? Usted va, usted donde yo esté, usted estará. Porque va a haber mucha gente, así a mí no me gusta. Lo suyo es pelota hoy. Lo suyo es batear, coger su turno. Son tigres que tú mencionaste, son duros. Son duros, cuidado. Todos ellos estarán allá en el juego de leyendas. Señores, vámonos de inmediato con el tema entonces y vamos a hablar del doble sueldo. Yara, por ejemplo, en el caso suyo, yo no sé, ¿usted qué sabe de boca roja? Ahora, eso no es un pintalabio que ella tiene, porque mire, por ejemplo, Eva sí tiene un pintalabio, pero Yara, ¿qué fue lo que se puso? ¿Por qué esa boca roja no es de pintalabio? No, tú sabes que esta mujer últimamente se está inyectando una vaina en la vaina. No tengo nada en los labios. ¿No hay nada? Nada. Eso es. Yo tengo que un bolón por lo menos de los rojos. Eso es tinta de labios. ¿Seguro? Ah. Seguro. Parece que ellos no conocen eso todavía. ¿Sí? Y que se quedaron en el pintalabio. No, es que me llame para yo probar esos tinta de labios, ¿verdad? No, eso no se cae. Eso no se cae. No, pues, albermela quizás no hacerte un beso, pero yo hacerte un beso. Lleva a la suami. Yara, ¿qué es lo que más te gusta del doble sueldo de esta época donde hay tanto doble sueldo y tantas cosas en las calles? Bueno, mira. ¿Usted cobró doble sueldo ya? No. ¿Usted ha cobrado doble sueldo? No, yo trabajo de manera independiente. O sea, que usted paga doble sueldo. ¿Emprendedora? Relativamente, sí. ¿O que es área? No sé, yo siento que... La gente se emociona, pero realmente no es mucho lo que se puede hacer con ese doble sueldo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué no? No, por ejemplo, cuando... Yo tengo un amigo que anda vendiendo sueños con ese doble sueldo. ¿En cuánto está un sueldo mínimo en este momento? Yo tengo unos amigos que... Depende del sueldo, por eso. Un sueldo mínimo, 10 mil, 12 mil pesos. ¿Cuánto? Sí, un 15 mil, ¿verdad un 15 mil? 21 mil, el sueldo mínimo es 21. No, 10 mil y pico. No, como 10 o 12. No, 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 no. ¿El sueldo mínimo del país? Sí. ¿En cuánto que estamos? ¿En 21? 21. ¿En cuánto que estamos? No, pero es que la... No, realmente la mayoría de la gente... Verifíqueme eso, Randy, verifíqueme eso. ¿En cuánto que está el sueldo mínimo? Para organizar la idea de... ¿Cómo por 12? Para las empresas pequeñas, 10 mil y tanto. 12 mil pesos por ahí. Por eso, vamos a suponer... Ey, yo estoy bien, eh, de sueldo. ¿Usted? Uy. 15 mil 600. ¿15 mil 600 el sueldo mínimo? Sí. Ahí está, entonces sube a 30 mil. Ok. Son buenos. Yo, para hacer una compra que me dura ni siquiera un mes, yo gasto 25. No, 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 pero ¿y con quién es que usted vive? No, pero espérate, espérate, espérate. No, pues... No, pero yo te... Dígame con quién usted vive y quiero que usted compre. Y te voy a decir algo. Sí, de lechuga y tomate yo gasto eso. Sí, es verdad, es verdad. Y te voy a decir algo. Yo compro en un lugar económico. ¿Usted? Yo compro en un lugar económico. ¿Y va usted misma a comprar ese lugar? Claro que sí. Y gasto eso. No, pero está gastando mucho. ¿Y a qué? Me están robando. ¿Cuánto viven ahí en su casa? No, pues tú tienes mucho que en tu casa... Pocas personas. Dame un segundo aquí. No, mentira. Dame un segundo. Tú tienes mucho que no compro un plato de arroz en tu casa, que a ti te la dan mantenido. Mi hermano. 25 mil para que se diga mucho. Pero tú tienes mucho que no pasa por eso. Pero pero son 50 mil mensuales que está gastando esa mujer. Hermano, albermena. No, yo dije un mes. Yo dije un mes. Albermena. Albermena. No te lleve de la gente. Mire, mi hermano. Todo el que no está escuchando. Usted pisa en el supermercado y son 10 mil que se le van a más de pisa en el supermercado. Es verdad. Es verdad. Es que ustedes no se están dando cuenta. Por el aire. Entonces, tu conclusión con el doble sueldo. Por eso que tú no lo disfrutas, el doble sueldo. No, es que la gente se alegra. Es por la época, porque es Navidad, porque es vacaciones, porque pueden compartir con la familia, porque está todo bien adornado. Pero siento que no es por un doble sueldo como tal. O que mucha gente también lo espera para saldar deudas. Quizás es la alegría de mucha gente, que lo están esperando para salir de los problemas. Sí, es bueno. Pero no es como que, ay, con el doble sueldo voy a hacer y deshacer, no. Pero siempre es bueno el doble sueldo. Sí, claro. En el caso tuyo, Eva, ¿cómo tú manejas el doble sueldo? ¿Cómo tú, esa dinámica, cómo tú lo estás haciendo? Hace mucho tiempo que yo no sé lo que cobra un doble sueldo, realmente. ¿Cuándo fue la última vez que usted cobró un doble sueldo? ¿En qué año? Desde que dejé de ser asalariada, en el 2017. ¿En el 17? Exactamente. Y de ahí en adelante, ¿qué te ha correspondido pagar doble sueldo? No, no, no. No, pero realmente llegué a la conclusión de que el truco del doble sueldo está en que no sale de tu bolsillo, sale de otro. Automáticamente, la ropa que tú te quieres comprar y lo que tú te quieres comer sale de tu bolsillo, se te van los antojos. Ya yo no quiero ni comprarme ropa de navidad. Y en aquellos tiempos, ¿qué era lo que tú más disfrutabas de tu doble sueldo? Yo tenía la ventaja de que tenía el doble sueldo y un incentivo en enero. ¿Cómo? ¿Pero eso era usted personal o era para la empresa? No, 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 la empresa en la que yo trabajaba. Ah, no, porque hay veces que hay preferencias también. No, no, la empresa en la que yo trabajaba. Entonces, yo en diciembre lo del doble sueldo lo utilizaba para gustos y ese incentivo de enero lo utilizaba para gastos. ¿Qué mala educación económica tiene República Dominicana? ¿Cuál? Que cuando hablamos de doble sueldo, lo primero que... Vamos a implementarlo en gusto. Pero tú tienes el carro que se te está cayendo el año entero. ¿Y qué es lo que tú estás hablando de gusto, hombre? Si tú tienes la casa que hay uno que hay que cambiársela, si hay situaciones en el hogar. Yo entiendo que lo primero que usted tiene que salir es bregar a las cosas que son realmente necesarias. Aquí todo el mundo, y que vámonos para el gusto. ¿Cuál es el gusto? Sí, bueno, aquí el dominicano tiene que... Porque puedo y me lo merezco. Ese puedo y me lo merezco que tiene a todo el mundo complicado, ¿eh? Pero venga acá, mi hermano. No, todo el mundo puede y me lo merezco. Dejen ese puedo y me lo merezco y resuelvan con sus realidades. La 30. Dígame usted, hermano mío, dígame de su doble sueldo. Dígame cómo usted maneja esa parte del doble sueldo. Dígame por qué usted disfruta el doble sueldo. Ok, miren, en verdad yo todavía no he cobrado mi primer doble sueldo. ¿Usted? No lo he cobrado. ¿Todavía? Yo he trabajado y lo trabajo dura un mes y dos meses. No llevo el doble sueldo. ¿Usted dura poco lo trabajo así? Qué mañoso que se vive llevando cosas de los sitios. No, 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 no. No, es muchacho bueno. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, para yo saber. ¿Por qué? Yo soy vainita serio. La vuelta es que uno hace su trabajo, pero a veces uno no se lleva bien con el jefe y te cancelan. Se cogió contigo el jefe, ¿verdad? Se han cogido contigo los jefes últimamente. Todos los jefes. Muchachos tan buenos. Se coge con él el jefe. Yo lo que entiendo del doble sueldo, porque yo no lo he cobrado, pero yo he visto a los panas que lo cobran. Comienza la chica. Hola, perdido. A ese nivel, o sea, que el doble sueldo trae atracción física. Claro, y atracadores también. No, no, pero ya no. Le tenemos a los atracadores sus regalitos de Navidad. No se equivoquen, que estamos puestos para ustedes también. No crean que andan solos. Mariachi, díganle usted a ellos, por favor, explíquenle que ellos creen que... Tengo un departamento de edad pecosone, que los pecosones no los estoy dando yo. Eso es para arrancar. Para los que se ponen creativos, para los cechitas, para los descuiditas. Por ahí anda un pan amigo que anda en un acertijo que le tenemos. Loco que ustedes se pongan creativos. Querido, dígame, por favor, el tema del doble sueldo. ¿Cómo usted maneja el doble sueldo? ¿Qué usted está haciendo con el doble sueldo? El querido, un hombre querido, allá en Puerto Plata, que las chicas y los chicos también están esperando ese doble sueldo del querido. Y hasta los abuelitos. Mire cómo se puso, mire la nena Isabel. Y hasta los abuelitos. Visto el doble sueldo. Mire, contenta, porque ya sabe que usted tiene que hacer su doble sueldo. Visto el doble sueldo, como esa compensación adicional. Es decir, lo otorgar tanto en lo público como en privado. En virtud del mandato del 220 del Código de Trabajo Dominicano, hay que establecer lo siguiente. El doble sueldo, en algunos casos, algunas entidades públicas dan hasta el sueldo 14. Bien, o sea, más de uno. Ahora, ¿qué pasa? Que la gente cree que porque tuvo tres meses trabajando, ya le toca el doble, sobre todo en el sector privado. No es así, ¿eh? Es la duodécima parte de lo que usted percibió como salario durante el año. Si usted lo que tuvo fueron cuatro meses, esa es la duodécima parte de los cuatro meses cobrados. Está bien, pero ¿qué usted hace con el suyo? Bien, ahora el querido, ¿y esta explicación del querido? No, que es interesante educar a la gente sobre esta parte, que fue el doble. No, el duodécima parte de lo que usted gana en el año para que no haya pleito con los empresarios que me maltrató y me robó lo mío. Bueno, pues el querido, como figura política, generalmente tiene eso predestinado, porque ahí se incrementa a los compañeros que visitan la casa, a los vecinos que entienden que le está yendo bien. La cena, la cena, mi Navidad, mi Navidad. ¿Cómo está querido mi Navidad en Puerto Plata? Siempre los muchachos son activos. ¿El dame mi Navidad? ¿Cómo está en Puerto Plata? Sí, son activos, son activos, saludos para Jochi. Seguramente son activos los muchachos, son activos los muchachos. En ese sentido, los políticos tenemos pocos sosiegos, muchos reclamos, muchas exigencias, muchas demandas y el doble generalmente, repito, está destinado a ese tipo de contribuciones especiales a nuestros amigos, seguidores, colaboradores. En el caso mío, por supuesto, soy independiente, abogacía, producción de televisión y no tengo un doble sueldo en estos momentos, ¿no? Después que he perdido la vaina a mí. Ok, ¿ahora qué sucede? Quiero decir que hay que seguir viviendo, seguir desplegando alegría, seguir planificándose y como decía el marca País Mariachi, seguir viendo prioridades, prioridades, no derrochen el doble que enero se torna duro y curvero. Sí. Menor, ahí está. Alba, una pregunta. Menor, ¿cómo tú te llamas? La 30. La 30, la 30. La 30 RD. Párate, la 30. Siéntate, está bien. Se está ahí jugando. Está bien, ya. Ya dejamos, está bien. Hay un flow. Pero que le iba a hacer doble sueldo, ¿eh? Usted está bien, ya está bien. Ya, Carlos, a propósito de, dígame del doble sueldo, ¿cómo usted maneja los dobles sueldos, las picadas, las cosas en estos días? Mira, Albert, yo soy independiente. Sí. Por lo tanto, yo tengo una página. Johanny, ayúdame ahí. En pantalla va a aparecer Actívate con los Famosos. Tiene un 90% de descuento. ¿Cómo que un 90%? Para buscar mi sueldo. Escríbame por DM ahora mismo arroba Actívate con los Famosos. Y quiero aprovechar que aquí, está Robinson Porto Real. Ahí, sí, está ahí. De Van Reserva, que aproveche ese descuento que eso es por hoy solamente. Pero, oye, está bueno. Óyeme, por publicación, ¿cuánto es? No, un 90%. Un 90% de descuento. Un 90%. Así que Porto Real, me lo puedo enfocar de Van Reserva. Yo espero una reunión para que aproveche ese 90% de descuento. Pero, profesor, ¿y la ganancia suya? ¿Dónde está? El 10%. El 10%. Están juntando el doble sueldo. Aproveche ahí, dile a la gente del Banco de Reserva que el lunes me voy a sentar a mover todos los préstamos míos para cualquier financiera. Exacto. Si no, no me están llamando para nada. ¿Cómo que no? Ya eso pasó. Y yo le debo a esa gente como 13 millones de pesos. Vamos a ver los préstamos míos para otro lado. Oye, eso va para allá. Mira, Robinson está aquí. Mañana una reunión, Robinson. No, vamos a ver. Por ejemplo, yo cogí dos guaguas ahora y cuando tú vas a pagarle juntos di que no, hay una mora. Nosotros no recibimos todo ese dinero juntos. Hay una penalidad. No, pero eso era antes. Pero si tú la dejas de llevar, si tú dejas de pagar, se la llevan a la guagua. Atención al Banco de Reserva, tiene que organizarse y ponerse donde yo lo vea porque yo soy duro haciendo lío. Mariachi, a partir de mañana nosotros nos va a cambiar el futuro Ban Reserva. Guau. Vamos esperando. Randy Sedano, háblame por favor. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Randy, háblame por favor del doble sueldo. Dígame por favor cómo usted maneja el doble sueldo, cuáles son los movimientos y las cosas que causan el doble sueldo. Bueno, el doble sueldo mío no da para muchas cosas. Es lo primero. No se puede hacer mucho movimiento. Pero yo, más que eso, lo que quiero es recordarle a la gente y sobre todo a las esposas que el doble sueldo es proporcionar a lo que tú ganas en todo el año. El doble sueldo mío, mi amor, no es el de Alviso. ¿Cómo así? Alviso gana un millón y medio de pesos. Ah, claro. Yo gano 15 mil pesos. Sí. O sea, el doble sueldo mío no da para lo que da el de él. La nevera no se puede cambiar ahora. Los muebles se van a quedar como están. Sí. El doble sueldo es para ayudarnos. Se está pesando el hombre. Ah, para ayudarlo con la cenita de Navidad y compartir un rato. Sí, es verdad. Sí, porque la gente cree que el doble sueldo es por un apartamento o una villa. Que no es un millón y medio de pesos que yo gano. No. Son 15 mil pesos y eso es lo que da para una cenita. Por favor. Vamos a cogerlo sueldo. Pastor, ¿Usted está soltero? No. Párese, Pastor. Párese, Pastor. ¿Cómo que párese, Pastor? Párese, Pastor. Párese, Pastor. Párese, Pastor. Párese, siéntese. Párese, Pastor. Párese, Pastor. No, porque ella sabe. Ella sabe que el presupuesto mío está herido, pero las mujeres siempre son creativas con eso y siempre quieren cambiar los muebles. No entienden que el doble sueldo, boli, te digo, son 15 mil pesos más que me van a dar. Sí, o... Eso no da como nada. Isabel, en el caso tuyo y tu doble sueldo, háblame de qué tú vas a hacer, háblame de qué es lo que te gusta de estos días, del doble sueldo, de estos movimientos. Bueno, yo tengo mucho tiempo que no veo un doble sueldo. Isabel tiene doble sueldo todo el año. Ella no tiene ese problema. Oh, ¿cómo así? Sí, pero a mí sí me toca pagar doble sueldo. Y según yo he escuchado por ejemplo, la nana de mi casa, ya ella está esperando esos chelitos para cambiarse de casa, por ejemplo. Ah, porque se va a mudar. Exacto. Y como he escuchado muchísimas familias dominicanas que el doble sueldo, mucho antes de que se lo entregue, ya lo tienen comprometido, ya lo deben. Porque lo han tomado para hacer cosas que necesitan en su casa o pagar deudas, y etcétera. Sí, que eso hay que manejarlo, entonces hay que ayudar al pueblo dominicano, señores, ya cogiendo prestado, contando con el doble sueldo. Ya lo sabe. Y no veo tampoco como en los tiempos de antes, ya hoy en día las cosas han cambiado mucho. Antes la familia dominicana tenía una ayuda del gobierno, como las canastas, las cajitas, que no veo ningún tipo de movimiento. Yo he visto poca caja este año. Yo no veo ni una manzana en los semáforos que vendan. Que yo tengo una campaña con lo de la canata. Querido, mire, querido, espérense. Sí, señor. Yo tengo esa campaña. A mí no me den canata. Écheme mi cuarto, mi sobre. La fiesta de aquí. No, a mí no me estén dando canata, que mi casa quede. Sí. Este hombre llegó picante de todos los unidos. Yo soy la cara de Chivarrigal para este país y para el Caribe. Yo no necesito nada de alcohol. Todo el alcohol mío está cubierto. ¿Qué es lo que usted quiere que le manden? Atención. Miranda, Fede. Un sobre amarillo. Un sobre amarillo. Y año nuevo. Pues le decía que hubo una especie de suplantación del factor cajas por los bonos. Ah, verdad. La gente estaba simbólicamente acostumbrada a su cajita y a su pleto, a su fila. Ahora hay una tarjeta, verdad. Hay una tarjeta. Había un buen equivale a lo mismo, pero la gente ve como menos folclórica la tarjeta. La cajita era más folclórica. Yo lo único que sé, Albel, es que Mariachi y yo estamos resueltos con el doble sueldo a partir del día de hoy. ¿Por qué? Porque Puerto Real no va a resolver eso. Ah, no, ya. Él va a resolver eso. Él va a resolver eso. Mariachi. Mi gente del banco de recelos. Confirmado, que vienen en breve por ahí. Es una cosa, Mariachi. Desde Nisibó. Dime, por favor, dime, por favor, esos movimientos y esas cosas que tú determinas que ya hay un doble sueldo ahí en la calle. Mira, mi hermano. Déjame yo te acotejame. Si por movimiento es que usted entiende que hay dinero en la calle. ¿Y hay doble sueldo? Fua. No hay dinero, Álvaro, en la calle. No hay. No hay dinero en la calle. No, tú estás relajando. No hay dinero en la calle. Llévate de mí. Todo el que está mirando ahora en este momento sabe que, te lo voy a decir popularmente y urbanamente, hay un de gran en la calle, Álvaro, no hay dinero. Llévate de mí. Entonces, en cuestión del doble sueldo, yo le llamo al doble sueldo el machete de doble filo. ¿Por qué? Porque con el doble sueldo es donde tú le pagas a Juan que le debías todo un año y te enganchan nuevamente en otra deuda con Pedro. tú tienes un nodo deudor, tienes un tipo allá que lo hiciste feliz y que le pagaste su cuarto porque eso es lo de nosotros. Recuerda que cuando el doble sueldo viene a llegar a la cultura del dominicano, a la bacanería, oye la bacanería de nosotros. Que cuando el doble sueldo llega, es de que tú lo debas, es de que eso sea bacano. No. Sí, es de que eso sea bien. No, eso no. Es de que yo lo debo ya. Lo ideal es ahorrarlo, lo ideal es hacer una cena, hacer algo bien interesante con la familia. Mire, ustedes comen cena todos los días porque ustedes hablan de cena, como que ustedes pasan un año entero. Lo que pasa es que el 24, por ejemplo, y el 31 son fechas especiales que uno puede aprovechar, se reúne con la familia y ese dinerito lo puede coger para hacer algo bien si usted es el anfitrión y si no es el anfitrión para llegar y aportar a esa cena. Pida real. ese flow de mariachi refleja abundancia navideña. Ah, no, porque no es el tema, él no está hablando por él porque mariachi es rico lejos. Sí, pero este flow que yo reflejo se apiega una tarde y morita a las 4 de la mañana y a las 5 estaba echando pleito en un avión y está, míralo aquí como está, sin beber café porque es parte de un muñequeo. Pero yo lo que le digo a la gente en vidas reales, miren cuáles son sus prioridades a nivel del hogar. No se vuelvan locos. Hay muchas mujeres, las damas, las reinas del hogar que ellas entienden que para sentir que la Navidad llegó a la casa hay que comprar un viaje de cosas innecesarias. No, amiga, tranquila, que usted esté ready. Yo creo más en los que están ready. ¿Sabes cómo yo me curro la depresión, o no? ¿Cómo? Yo me he hecho medio millón de pesos ahí. ¿Medio? Y cuando me dicen hay problema, hay problema, yo me... Me agarro ahí, digo no hay problema, todo está bien. No, que se yo qué, que la diferencia... Todo está bien. Esa es la estrategia, esa es la estrategia. El bolsillito siempre tiene que... Por eso es ahorrando. Claro, para el que tiene su doble sueldo tranquilo y lo ha administrado muy bien. Vamos a disfrutar ahora de la música de la 30RD en este programa más, Roberto. ¡Sí!